Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí conmigo, su servidora salvadoreña en California 503. Como pueden ver, aquí estoy con otro video más compartiendo con ustedes y espero sea otro video más que les guste. Y pues muchísimas gracias por estar aquí y usted que acaba de entrar a mi canal y está viendo este video, le doy la bienvenida y espero les guste mi video. Así es que en el día de ahora yo voy a hacer un delicioso almuerzo y voy a enseñarles los ingredientes que yo uso, ¿ok? Este es una mostaza, mayonesa, sal, Coca-Cola, este sazonador, barbecue sauce o salsa de barbacoa creo que se llama, ketchup o salsa dulce de tomate. Aquí tengo un pollo, el pollo ya lo tengo lavadito, lo lavé con limón, sal y agua y aquí está ya limpiecito. Aquí tengo consomé de pollo, este black pepper o sea pimienta molida y un poquito de cebolla. Como pueden ver, esto es lo que yo uso para hacer un delicioso pollo a la Coca-Cola. Aquí está, miren. Y quiero compartir este delicioso almuerzo paso por paso. Les voy a mostrar como yo lo preparo. Y espero les gusta este video, así es que voy a empezar. Voy a empezar a mover el pollo a este traste así, larguito, porque voy a empezar ya a sazonar el pollo, o sea marinar el pollo. Créanme que este es un almuerzo súper fácil de preparar y muy delicioso, así es que voy a empezar ahorita. Voy a empezar con la pimienta molida, un poquito de consomé de pollo, un poquito de sazonador, o sea en otras palabras un poquito de cada cosa. Un poquito de sal, mostaza al gusto, la mayonesa, y ahora me voy a lavar mis manos. Ya después de lavadas mis manos, voy a incorporar todo lo que ustedes vieron que le estuve poniendo al pollo. Este es el pollo a la Coca-Cola, muchas personas lo hacemos de diferentes maneras, diferentes estilos. Este es el estilo que yo lo hago, lo preparo, y créanme que me sale un pollo a la Coca-Cola tan, pero tan delicioso. Que ustedes tienen que visitarme para probar mis manjares que yo hago en mi hogar y en mi trabajo, porque ya creo que ya se dieron cuenta que estoy en mi trabajo, ¿verdad? Pero ahora me traje todas las herramientas para poder grabar, me traje mi palito, me traje todo. Bueno, miren, ya está todo incorporado. Tengo una cacerola aquí, le puse un poco de aceite, y voy a empezar a incorporar los pedazos de pollo para medio sofreír. En lo que el pollo se está medio sofriendo, voy a poner la Coca-Cola en este vasito. Esto es lo que yo le voy a poner al pollo, miren. Aquí ya este, volteando el pollo, que lo estoy medio sofriendo. Miren, no vayan a creer, no iban a creer que le iba a poner toda la botella de Coca-Cola al pollo, ¿verdad? Solo es un poquito nada más. Vaya, miren, aquí voy a terminar yo de dorar todo esto el pollito. Voy a empezar a sacar unos pedazos de pollo. Y voy a seguir con el resto que me ha quedado aquí en el traste. Como les digo, era medio sofrito, no está bien frito, frito. Medio sofrito lo estoy haciendo. Y voy a terminar de cocinarlo todo. Vayan, miren, ahora voy a poner este de regreso el pollo que medio, medio sofraí. Como pueden ver. A la misma olla o cacerola donde lo empecé a medio sofraír. Ahora, incorporar la cebolla. ¿Vieron qué? Pero qué delicioso huele. Huele, pero bien delicioso. Le voy a dar un procedimiento de cinco minutos con la cebolla. Vaya, miren. Ya le dejé cinco minutos con la cebolla. Ahora, huele bien rico la verdad que sí. Voy a ponerle un poquito de barbecue sauce. O sea, salsa de barbacoa. Creo que así se llama, salsa de barbacoa. Al tanteo. Un poquito de ketchup o ketchup o salsa dulce. La coca-cola. También un poquito de consomé al gusto. Y otro poquito de pimienta molida. Al gusto. Y ahora disolverlo, o sea, menearlo todo. Como les digo, este, la ketchup es al gusto. Y la salsa, la, la, ¿cómo se llama? La barbecue sauce también es al gusto. Aquí está. Ya lo voy a probar a ver cómo está de saborcito. Mmm, qué delicioso está. Y ahora, le voy a poner un poquito de sal. Y lo voy a bajar, lo voy a dejar a fuego, bajito, bajito, bajito. Por un aproximado de 10 a 15 minutos. Y como siempre, en muchos videos de comida que yo hago, siempre se me olvida algo. O poder al principio del video. Miren que me olvidó poner el achiote. El achiote, miren. Un polvito de achiote para que le dé colorcito a la comidita. Miren. Miren, créanme. Que huele esto tan, pero tan delicioso. Que ustedes no tienen una idea. Vaya, miren. Y lo tengo a fuego bien bajito. Que se cueza o cosa bien despacio. Así que, voy a dejar este a, que se cocine bien. Como les digo, de 10 a 15 minutos. Bueno, ya pasaron 10 minutos. Miren. Ahí se me está quedando a mí el pollo a la Coca-Cola. Pero, a lo que estoy viendo, le falta un poquitito más. Para que se ablande completamente. Como a mí me gusta. Y pues, miren. Ahí está, a ver. Y miren, créanme. No les miento. Tiene un olor tan delicioso este pollo. Y hay un sabor exquisito. Bueno. Como lo tengo a fuego bien bajito, bajito. Dejar 10 minutos más. Y ya. Bueno. Vamos a inspeccionar ya por última vez. Miren. Ya esto. Ya estuvo. Lo que yo voy a hacer ahorita es. Ay, que empañado se mira. Apagar el fuego. Vaya, miren. Aquí está el pollo. Y hice un arrocito también. Como pueden ver. Aquí está mi arroz. Sin faltar. Hice unas tortillas. Miren. Aquí están mis tortillas. Y voy a preparar mi platito. Bueno. Bueno. Aquí estoy ya. Miren. Con el pollo a la Coca-Cola. Ya terminé. Yo ya lo preparé. Aquí está. Miren. Ya estuvo. Ya está listo para almorzar. Como pueden ver. Al principio del video. Como yo lo preparé. Y créanme que es un platillo. Súper, pero súper delicioso. Y así me queda a mí esta delicia. Y aquí tengo unas tortillas que yo también eché. Para acompañarlo con este delicioso almuerzo. Así es que amigas y amigos. Espero les haya gustado mi video. Si a usted le gustó mi video. Ponga su comentario abajito de la caja de comentarios. Su dedito arriba. O sea, un me gusta, un like. Y suscríbase a mi canal si no está suscrito. Y muchas gracias a usted por estar suscrito a mi canal. Y por su gran apoyo. Así es que hasta aquí voy a dejar este video. Gracias por su apoyo nuevamente. Y espero les haya gustado. Así es que bendiciones. Que tengan un excelente día. Bye bye. Salud. Chao.